Con esta exposición, ¿qué puertas, qué oportunidades se abre para Sudamérica? Bueno, este es realmente un experimento, es una experiencia novedosa, ideada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia con artistas colombianos, pero es un modelo que se podría aplicar también para artistas de otras partes de Latinoamérica, naturalmente. Y lo importante es que se trata no solamente de una exhibición, o sea, de venir y colgar un cuadro en un museo o en una galería, sino de que los artistas interactúen. Ellos trabajaron durante dos meses en ideas comunes y produjeron cada uno una interpretación sobre cada uno de los temas, sobre cada una de las ideas. Yo celebro esta importante obra artística en la Universidad de RMIT con la embajadora de Colombia, con el director de Relaciones Exteriores, con el cuerpo consular y diplomático que se hizo hoy presente, importante con los artistas, porque indudablemente el arte contribuye a la diplomacia cultural y abre puertas para la diplomacia política. En muchas ocasiones, países, estados, empezamos por el arte y terminamos haciendo negocios juntos, porque particularmente el arte visual no requiere la necesidad de las lenguas. Aquí está el ejemplo, esta exhibición estuvo llena de importantes personas de esta ciudad. Quiero destacar que con todo respeto a la cantidad, muchas veces es importante la calidad. Se hicieron presentes importantes representantes de muchos países, de América Latina, de Brasil, de Japón, de China, de Perú, de Colombia, por supuesto, e importantes representantes, el director, por ejemplo, del Departamento de Relaciones Exteriores, John Richardson, gente que está vinculada a COALAR, el Council on Latin America Relations, el Consejo de Relaciones con América Latina y Australia. En fin, y los artistas locales, que son la base fundamental que humanizan las relaciones entre los pueblos. No podemos hacer negocios por negocios en sí mismos, lo hacemos con un propósito. Y ese negocio, precisamente, es para crecer la economía y para ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente. Y entre esas cosas, lo importante que tenemos que hacer es, precisamente, ayudar a llenar el alma. Y el alma lo llena el arte en todos sus géneros y en todas sus expresiones. Este es el importante evento. El lanzamiento de la Vice Chancellor participando, es decir, la autoridad máxima de la universidad participando oficialmente en el lanzamiento. La distinguida embajada y otros representantes de muchos países, creo que han confirmado la importancia que en el Estado de Victoria le damos al arte, a las relaciones diplomáticas y, por supuesto, a las comerciales y políticas. ¿Qué opinión tienes sobre la exposición? Pues a mí me pareció muy innovadora a la gente de las autoridades culturales, aquí les ha gustado mucho, al público en general. Y es un experimento que lo estamos haciendo no solo en Australia, sino en otros países del Asia-Pacífico. Y como decía en mi discurso, ¿por qué el Asia-Pacífico? Porque nuestro gobierno tiene un especial interés de insertarse en esta región, de tener más presencia. Y yo creo que la presencia cultural es la más importante de todas las presencias, porque es la que genera realmente vínculos cercanos de comprensión y de proximidad. El proyecto es un proyecto que está haciendo la Cancillería colombiana y lo que están haciendo es que para unir los nexos con Asia y el Pacífico y Australia, están llevando artistas a cada ciudad, a cinco países, India, Australia, Vietnam, Tailandia. Y el ejercicio es que nos conectamos con un artista en cada uno de estos países, o en este caso Melbourne, yo le doy a él 10 palabras, él me da mis 10 palabras y ambos hacemos, yo hago un dibujo de cada una, de las mías y de las de él, entonces al final tenemos una muestra con 20 dibujos. Lo más interesante de esto es cómo dos artistas de diferentes culturas, cómo hay tantas conexiones con las mismas palabras y cómo hacemos imágenes y volvemos estas palabras, volvemos imágenes desde una visión, un ángulo muy diferente de cada uno. ¡Gracias por ver el video!